¿Cuál es tu opinión, Marlon? Yo lo primero que debo de decir es que para todos los partidos políticos en quienes queremos una representación, resulta de fundamental interés conocer cuáles son los lineamientos, las reglas, los criterios que utiliza el Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo los procesos de representación, cuáles son las variables que tomen en cuenta. Yo creo que una de las responsabilidades de todos los ciudadanos, no solamente de los partidos políticos, es participar en el fortalecimiento de las instituciones y el día de hoy el hecho de que Sir Guayama, que es uno de los consejeros, han estado fundamentalmente siempre al frente del respeto y del fortalecimiento del INE, haga presencia aquí para explicar con claridad estos criterios, me parece que deben de ser aprovechados en su totalidad por quienes naturalmente participamos en las elecciones de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la ley.